Voy con más información. El viernes pasado se presentó una convocatoria a la voz de las mujeres y niñas en Sonora para realizar acciones contra la violencia de género. ¿De qué se trata, María Dolores, esta convocatoria? Bienvenida y buenos días. Gracias. Mira, esta convocatoria la hace el Instituto Sonorense de las Mujeres, bueno, la hace el gobierno del estado de Sonora. De hecho, el gobernador es el que da inicio a esta jornada de activismo y se hace a través del Instituto. En ese evento, la doctora Mireia Escarone, directora del Instituto, nos solicita a la fiscal y a mí que presentemos informe sobre el avance en el tema de seguridad. Lo que nos correspondió a nosotros fue el tema de Salva, que aprovechamos ese día para entregarle al gobernador y a la misma directora del Instituto el informe del avance en este decreto. Yo quiero no más contextualizar, Luis Alberto, que hace un año el gobernador justo en el marco de este mismo día firmó el decreto que convierte en una política pública y transversal el seguimiento a la atención a la violencia familiar. Eso fue lo que estuvimos presentando el día del viernes y la verdad te comparto que esto es un cambio de fondo a partir de que el gobernador asume públicamente este compromiso. El tema de violencia a las mujeres, el tema de violencia familiar es visto ya también como desde una perspectiva de seguridad pública. Y eso ha permitido pues que revisemos el tema y que al hacerlo, fíjate, nos dimos cuenta que un pequeño número de policías eran únicamente los que estaban capacitados para atender este tema. El día de hoy, a un año, se han capacitado alrededor de cuatro mil policías entre policías municipales y todos los policías estatales. La policía estatal no atendía el tema de violencia familiar, hoy atiende el tema de violencia familiar. También se capacitaron a los ministerios públicos y a algunos agentes de la MIC. Entonces, esto con la finalidad de todos estar en el mismo sentido. Hay un tema importante aquí. Y nosotros recibimos muchísimas llamadas de violencia familiar. Eso es lo que nosotros detectamos en el momento que llegamos. Y haría énfasis diciendo que la principal víctima de la violencia familiar es la mujer, además de otras violencias en otros ámbitos que sufren las mujeres. Pero entonces, también nos dimos cuenta que no hay una relación directa entre el número de llamadas con el número de denuncias. Es decir, las denuncias es mucho, mucho menor. Entonces, ahí fue el tema como empezamos a trabajarlo. Y a partir de entonces, hay una coordinación muy efectiva. También nos dimos cuenta que hay violencias de mayor riesgo. Y entonces se crea el código violeta para que en el momento que la persona que recibe la llamada 9-1-1 se dé cuenta de que esa violencia, por ciertas características que se solicitan, está en un mayor riesgo. En ese momento se despacha a la policía municipal, estatal y a la fiscalía de manera inmediata. Y eso nos ha permitido también prevenir que la víctima pueda ser víctima de un delito todavía mayor. Y otro de los temas que me parece muy importante mencionar es que esta visión de seguridad pública también nos ha permitido darnos cuenta que quienes agreden al interior de su familia también son agresores de la sociedad. La mitad de las personas que han sido detenidas por el delito de violencia familiar habían cometido otro tipo de delitos también, como delitos relacionados con la salud. Incluso hay quienes tienen antecedentes de homicidio. Entonces, sí, Salva ha cambiado la manera en la que se ve el tema de violencia familiar, pero también la manera en la que nos relacionamos todas las instituciones. Y aquí quiero ser muy precisa. Yo mencionaba que antes era un tema privado y efectivamente, porque hasta el 2001 es que se modifica el código penal para incluirlo como un delito, la violencia familiar. Anteriormente era un tema que debía de resolverse al interior de los hogares. ¿Cómo va a ser todo esto, Dolores? ¿Qué es esta convocatoria de la voz de las mujeres? ¿Cómo serviría entonces? ¿Es una continuidad? Esta es una continuidad. O sea, lo que estamos haciendo con esta convocatoria es sumarnos todas las instituciones que tenemos relación con este tema. En ese sentido está la Fiscalía con las acciones que están llevando a cabo ellos, está la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, está el DIF, la Dirección de Salud Mental, y todas las instituciones, Seguridad Pública, como menciono a través de Salva, estaremos todos estos días, 16 días, acercándonos a la sociedad, a las comunidades, a los colectivos de mujeres, para darles a conocer los distintos avances que cada institución tiene. Eso creo que es muy importante recalcarlo. Y cada una de las instituciones ha hecho lo suyo y yo insistiría en lo que te comentaba hace un momento, que lo que ha permitido Salva es que haya una integración de los resultados en materia de seguridad. Y sí decir, no es que antes no se hiciera absolutamente nada, por supuesto que no, sino que no había una visión desde el mismo gobierno del Estado, integrar, sino que eran esfuerzos desde cada institución. Hoy el gobernador es el principal comprometido en el tema. Y esta convocatoria entonces sería nomás para, reitero, que sigan trabajando como lo han hecho institucionalmente, o cómo le va a servir a las mujeres, Dolores. Es el acercamiento de todo lo que se está haciendo directamente a la gente. Ese es el hacer visible el tema de las violencias a las mujeres, que, como te decía desde el principio, Luis Alberto, hay que reconocer que la principal víctima del tema de la violencia familiar son las mujeres. No estamos hablando de 10 llamadas, estamos hablando que al término de octubre había 45 mil llamadas por violencia familiar, más aparte, 10 mil llamadas que tenían que ver con violencia directamente a las mujeres, aparte de otro tipo de llamadas en donde las víctimas eran menores. Entonces, sí tenemos que darnos una idea de que esta es por lo que más llama a la gente, al 911, y yo invitaría, Luis Alberto, que eso es parte de lo que estaremos haciendo nosotros, a que las personas denuncien. Dolores, tengo que hacer un corte, vuelvo contigo, es muy interesante. Muy bien. Los números son 45 mil llamadas solo en octubre de violencia contra las mujeres. No, hasta octubre, hasta octubre. Ah, de todo el año. De todo el año. Todo el año, hasta octubre. Y 10 mil para menores, y esos son los que llaman, imagínense los que no llaman. Volvemos, porque el gobernador lo ha dicho desde que inició, que ese es uno de los principales problemas que atraviesa también la sociedad. Y ahí está el fondo de todo, todo lo que vivimos, la violencia y la forma en que nos relacionamos. Sin duda, el INEGI lo ha dicho también en las estadísticas. Volvemos con esta conclusión. Con más información, estoy con la Secretaría de Seguridad, María Dolores del Río. Está analizando, bueno, y dándome a conocer lo que es la continuidad de los programas de gobierno trabajando para atacar la violencia contra la mujer, que a través de esta convocatoria La Voz de las Mujeres y Niñas en Sonora, estas acciones que está realizando de manera institucional, de manera general o transversal. Te decía, Dolores, ¿con qué cerramos 45 mil llamadas en lo que va del año hasta octubre de violencia contra la mujer? Hasta octubre. 10 mil contra menores. Ojo, estamos frente. Son cosas que a lo mejor usted va a decir, no, a ver, ese es el fondo de lo que vivimos, de las reacciones violentas, de la ira ahí acumulada en los hogares. Tiene tanto que ver de cómo nos relacionamos y cómo resolvemos los problemas. Y reitero, es lo que se denuncia. Es decir, imagínese cuánta mujer no denuncia la violencia o en los hogares o los menores. Dolores, la cifra negra. ¿Cuál sería la conclusión en el llamado con esto? Sí, mira, la conclusión es de eso que acabas de mencionar, Luis Alberto, el fondo de los problemas que vivimos en la sociedad inician en las familias. Eso es una realidad. También es cierto que la sociedad, el tipo de sociedad, termina afectando también a las familias. Es como un círculo, ¿no? Pero necesitamos reconocer lo que sucede al interior de las casas. Reconocer que la principal víctima es la mujer. Y yo les diría a las mujeres que hoy hay una atención mucho más integral, fuerte, precisa. Hay una voluntad política desde el mismo gobernador para que esto sea atendido y que no duden ante una situación de llamar al 911. Eso es primero. Y segundo, Luis Alberto, si una persona detecta una situación en un vecino, en un familiar, etc., que también nos haga la llamada. Eso puede ayudarnos a evitar riesgos mayores, a víctimas mayores. Un menor que deambula por la calle solo, denuncia. Una niña que vean que reiteradamente se oyen gritos de una casa, denuncia. Y si no quieren hacerlo a través del 911, háganlo a través del 089, que es una línea anónima. Los temas los atendemos por igual. Eso nos ayuda para evitar víctimas mayores, como el tema del feminicidio. O sea, que se cometa un delito todavía más grave. Y segundo, pues también nos ayuda a nosotros para poder ayudar a las personas. Entonces, creo que lo primero es reconocer esto y reconocer todas las implicaciones que puede tener en la vida personal de quien es víctima y también en la vida social. Y por otro lado, y nada más con esto. Sería nomás, Dolores, al 911, decir, ¿y son mujeres que sufrieron un acto de violencia? Es porque estamos hablando de 123 llamadas diarias en promedio. Así es, en promedio. Y son mujeres y son, es decir, cada, sí, en promedio. A ver, son las mujeres que llamaron directamente y hicieron, estoy siendo objeto de violencia. Sí, o sea, que hablaron y dijeron, me están pegando, me están gritando, tengo miedo. La persona a la que le pusieron ya una restricción, la expareja, está aquí afuera de la casa, quiere entrar, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, así es. Y también quiero decirte, o sea, cuando estamos hablando de que la principal víctima es la mujer, estamos hablando de mujer adulta. No estamos contando en esta estadística a la mujer niña, ¿no? Que los niños y las niñas también son víctimas. O las personas de la tercera edad, que muchas veces son víctimas por parte de sus hijos, ¿no? Entonces, hay que entender todo lo que se vive, visibilizar, no ocultarlo. La víctima no debe de sentirse avergonzada por vivir en esta situación. Y como lo hemos dicho, si es un delito, quiere decir que quien comete un acto, una agresión, es un delincuente. Y no perdamos de vista eso. Lo difícil en estos temas es que se trata de familia, ¿no? Se trata, por ejemplo, con la fiscal cuando platicamos qué sucede, por qué una persona, por qué hoy se detiene, llega y la policía detiene al agresor. Y entonces, dice la fiscal, el tema es que al ser familia, ¿verdad? Luego es mucho más difícil el seguimiento, ¿no? Que la gente luego vaya y ponga la denuncia, etcétera. Pero hoy los policías están obligados a presentar su informe policial homologado. Y también hay que decirlo, la violencia familiar se persigue de oficio. Y cuando se trata de menores, con mucha más razón. Entonces, sí es un tema, Luis Alberto, que da para mucho. Con mucho gusto yo te voy a hacer llegar el informe que le entregamos al gobernador para que tú revises los números y lo que te pueda ayudar para difundir o para compartir. Te lo agradeceríamos mucho también. Es que ese es el tema de fondo. ¿Dónde llamar, Dolores, por último? ¿A qué número llamar? 9-1-1, 9-1-1, es el número de emergencia. Y 0-89 cuando alguien quiera denunciar de otra persona y no lo quiera hacer directamente dando su nombre. Pero el 0-89 es una línea de denuncia anónima que nos permite actuar de manera inmediata. Estamos en contacto, Dolores. Y hay que seguir hablando de estos temas porque son los temas que importan. Reitero, lo que está pasando dentro de las casas es lo que se refleja afuera de las casas, es decir, en la sociedad. Gracias, Dolores. Estamos en contacto. A ti, Luis Alberto. Gracias. Son 45 mil llamadas de mujeres que sufrieron un acto de violencia en lo que va del año en Sonora, al 9-11. 123 al día, 5 cada hora. Esa es la cifra. Es decir, la forma en que nos relacionamos, de cómo nos hablamos, los gritos, la forma en que los padres van o se presentan, discuten frente a los hijos. De ahí se va formando al hijo violento. De ahí se va formando a la persona violenta, a la mujer violenta. Es decir, desde el momento que la primera autoridad, el primer ejemplo, es decir, los padres y las madres de familia que están educando, que están mostrándose, ahí empiezan los primeros patrones de conducta. Las primeras reglas, las primeras, vamos a decirlo, normas y formas y educación. Las primeras formas de entendernos, de relacionarnos. Y de ahí viene todo lo demás. Y la forma en que te dan el amor o en que no te lo dan, en que te presentan. Y todo eso lo que va moldeando a la sociedad y nos va haciendo una sociedad a veces violenta, a veces una sociedad iracunda, una sociedad colérica y una sociedad que también se involucra a la hora de tener la conexión con las, imagínense ahorita, con las redes sociales. Antes era, pues ya no veas tanta televisión, ¿no? Parafraseando a Alejandro Félix, ahora es ya no veas tanto el celular. Lo asequible, lo fácil que se ha vuelto a acceder al celular con los jóvenes, porque antes la tele, pues ¿a poco no a usted no se la medían? ¿O no nos la medían? A ver, o al menos yo vengo todavía de esa generación, donde la tele, hasta que llegues de la escuela a comer, a hacer la tarea y después la tele. A partir de las 4, 5 de la tarde y dos horas las caricaturas y listo, a jugar a la calle. Y después a la tele, pues nos sentábamos a ver todas las noticias, ¿no? Que no había mucho bueno que ver, pero porque la noticia siempre ha sido la noticia y con una sola televisión que teníamos, ya sabe, a la Jacobo, a la Sabludowsky. Estoy hablando de los 80, todavía 90. Pero ahorita actualmente, en donde no hay la interacción incluso en la calle, en donde todo se ha vuelto a esto, videojuego o celular, y sabemos que están viendo nuestros hijos, que están consumiendo, cuando está disponible todo aquí en esto, es un tema muy serio y ojalá que el Estado se adentre más a hablar de estos temas y que los lleve a los medios y que reeduquemos, porque esa cifra es la oficial, es lo reconocido. Pero siempre detrás de lo que se denuncia hay una cifra negra. Si son 45 mil mujeres las que se te vieron a denunciar, son muy valientes, mis respetos. Hay un gran número y miles que no denuncian, le apuesto a usted. Que hay miles que no denuncian. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta y que sigamos hablando de estos temas. ¿Qué opina usted? Vamos a ver el show visual, ¿por qué no hubiéramos por acá con más información? Corte y volvemos. Mayra Leiva, la marcha del domingo y más.